Kate Middleton y el príncipe William aman la comida chatarra, acá la favorita de los royals. Si crees que todo el tiempo en la realeza son lujosas comidas sanas, y hasta un tanto aburridas y simples, pues no es verdad, aunque no lo creas tienen sus gustos culposos. Y aunque es bien sabido que el príncipe William y Kate Middleton son muy estrictos a la hora de elegir cuidadosamente la alimentación de sus hijos, la realidad es que siempre se permiten una que otra comida chatarra y no te imaginas cuál es su favorita. Dentro de los deliciosos manjares que no pueden faltar en casa son los pasteles, sin embargo el favorito de todos es el de galletas de chocolate, incluso la fallecida reina Isabel II podía comerse uno entero, y para el hijo mayor del rey Carlos III este fue indispensable en su boda, asegura el Daily Mail. Pero para Middleton los postres van más allá del chocolate, y ella prefiere el pudín de caramelo pegajoso que muy seguido se le ve comiendo por todos lados. La pizza también es una favorita, sobre todo cuando el príncipe Harry aún vivía en Londres, un placer culposo que compartía con su hermano y que ahora él le ha heredado a su hijo el príncipe George. Y para la nueva reina consorte Camilla, las papas y el pescado frito es un indispensable en su vida, gusto que comparte con los príncipes de Gales. ¿Qué tal?